Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y estoy acá en la 3ª avenida en Manhattan, pleno Manhattan, es la 3ª y la calle 50 y me encuentro acá con un local que es de una cadena quiero, bueno justamente acá sobre mi cabeza te voy a mostrar es la pizza, ofrecen la pizza por 99 centavos la porción realmente ese es el nombre del local y es claro que tiene una propuesta que es comercial, es bien clara o sea, venden pizza por 99 centavos la porción y esta es fresca, es una pizza recién hecha después hay otras ofertas puntuales como comprando dos porciones de pizza y una lata de gaseosa, guagua, 2.75 y después hay otras que te ofrecen hot dogs, o sea, salchichas también tienen ahí papas fritas y alas de pollo, en fin, hay otras propuestas pero la propuesta principal, la que le da valor y la que diferencia esta pizzería de cualquier otra pizzería y que se ha convertido en la marca porque de hecho es la marca, es esto, 99 centavos, pizza recién hecha así que, bueno, ten en cuenta este tipo de datos para cuando decidas poner un negocio en este caso, están diferenciándose porque venden pizza y por los 99 centavos y realmente es una pizza rica bueno, acabo de salir, terminé de comer una porción de pizza en Ben's Pizza, ahí atrás está el cartel y en los 15 días que estuve en Manhattan, probé muchas pizzas realmente es algo que me gusta y me tomé el trabajo o el gusto en cada pizzería que me parecía buena o también algunas de una lista que tengo de pizzerías recomendadas, compraba una porción de pizza no todas al mismo día, pero a lo largo de muchos días y realmente esta pizza no se diferencia mucho de la pizza de un dólar hay pizzas mejores por 3 dólares 75, esta cuesta 3 dólares la porción y la verdad que no me pareció excepcional entonces es una muestra más de que esta gente está cobrando la ubicación y está cobrando el hecho de promocionarse como que son famosos probablemente vivan de vender pizza a los turistas más que a la gente local porque realmente no es una pizza que de por sí valga el triple que la pizza de un dólar y bueno, acabo de presentarte dos casos de pizzerías una que trabaja por precio o sea, cobra un dólar y apuesta a hacer volumen y otra que apuesta a trabajar con los turistas que son gente que está de paso pero cobrando 3 dólares por cada porción de pizza o sea, cobra el triple por un producto que yo lo probé y es similar entonces, esta es la decisión una de las tantas decisiones estratégicas que debes tomar como empresario debes elegir si vas a competir por precio o si vas a competir con calidad o con posicionamiento como en este caso o quizá haciendo uso de una ubicación estratégica aunque la otra pizzería estaba en la quinta o sexta avenida también muy buena posición pero una zona más comercial, no tan turística entonces, bueno, tú te darás cuenta que si el costo de la pizza es similar probablemente también el costo del local y del personal sea similar la empresa o el negocio que está cobrando 3 dólares quizá esté ganando, por decir algo 5 o 10 veces más por cada porción de pizza que vende pero quizá trabaje muy bien un domingo como es el día que hicimos el estudio y le baje muchísimo la venta en la semana porque quizá haya menos turistas aunque Nueva York es un lugar en donde hay turistas todos los días y todo el año pero de todas maneras, la decisión es tuya si quieres hacer más volumen y ganar por cantidad o si quieres posicionarte como producto premium por la razón que sea y ganar más por unidad te dejo con esta reflexión soy Santiago Botas de gestioneempresarialrentable.com nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!